Shalom. Queremos empezar dando toda la alabanza, honra y gloria a Yehawah, Hashem, Yehawashay, Hashem, Rahak, Wadash. Tengo los honores a nuestros apóstoles, ancianos de la gran piedra Molino. Saludos a los hermanos alrededor del mundo que hacen la voluntad de Yahweh Hashem, Yohashay, en verdad y sinceridad, para edificar al electo de la nación de Israel, que son los morenos, latinos, indios, nativos, americanos. Ok, como mira, el espíritu de Yahweh Hashem, Yohashay, nos permitió, a mí y al hermano, como mira, para continuar con lo que es el campo virtual. Ok, Yahweh Hashem, Yohashay, nos permitió seguir con esto. Ok, que la edificación es para el electo, que vuelvan a Yahweh Hashem, Yohashay. Ok, queremos entrar con lo que es Ezequiel, capítulo 38. Ok, vamos a entrar con esta escritura, que realmente es una profecía, es algo que pronto se va a cumplir. Y, aparte de ello, vamos a traer preceptos para respaldar esta, este Ezequiel 38. Ok, este, el hermano Naseya puede traer la escritura, Bokusha. Ok, entonces la voy a leer aquí en esta nueva translación viviente y vamos desde arriba. Este es Ezequiel 38 y 1. Y, como es un, estas son escrituras profundas, entonces vamos a ir con calma, ahí por el Espíritu, y el hermano también va a ir explicando. Entonces, voy a leer despacio para que el mismo Espíritu nos vaya llevando donde haya que explicar. Pues, Bokusha, bro, ahí me detienes y seguimos ahí en esa secuencia. Entonces, va desde arriba. Dice, este es otro mensaje que recibí del Señor Yahawah Bajachem Yahawashay. Hijo de hombre, ponte de cara a Gok, de la tierra de Magok, el príncipe que gobierna las relaciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Mesec y Tubal. Dice, y profetiza contra esas naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dice, dale este mensaje de parte del Señor Yahawah Bajachem Yahawashay, Señor Soberano. Gok, yo soy tu enemigo. Imagínate cómo empieza la carta. Gok, yo soy tu enemigo. Y firma Yahawashay. Toma, eso está, eso es poderoso. Dice, te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros. Gok, ¿se puede decir algo allá? Slakia. Ok, y esto, como dice aquí, voy a leerlo aquí, en versículo 4, aquí en la Reina Valera. Dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijás, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Ok, y eso, y pondré garfios en tus quijás. Entonces, esto significa que Yahawah Bajachem Yahushay va a volver a sus rusos al comunismo, ok, para que vaya a guerra con América, que es a Estados Unidos, Estados Unidos de América. Ok, y eso Yahawah Bajachem Yahushay va a poner el espíritu en esos rusos para que vayan a guerra contra Babilonia la Grande, que es Estados Unidos de América. Ok, y también entender que Estados Unidos de América antes va a ser invadida, hermano, por, no solamente el rusos, sino por estas otras naciones que vamos a mencionar. Hermano, puedes seguir leyendo, Bokusha. Y te sacaré, junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carro, con toda su armadura, y una inmensa multitud armada de escudos y espadas. Es el ejército, ok, todos estos hombres de guerra, todo el ejército. Ustedes miran, man, cómo estos rusos, man, andan siempre entrenando. Ustedes los miran, man. Uh, eh, man, y lástima que no podemos mostrar ese video. Ustedes en su tiempo, si quieren, lo pueden mirar. Cómo estos rusos están entrenando hasta en la nieve, man. Y estamos hablando, man, hey, man, altas, ¿cuántos grados? Creo que cero, más bien, man, se puede decir, man. Ya, grados bajo cero, ya. Ya, imagínese, man. Entrenando usted esos grados, man. O sea, ya ven, ¿y eso qué es? Es el Señor que está haciendo todo eso, man. Hay que entender que este es el plan, man. Eso es lo que Jehová Hashem Yausha quiere, man. Eso es lo que el Señor puso, ok. Jehová Hashem Yausha, así que tiene control sobre todo eso. El Señor está listando, está preparando a todos esos hombres de guerra para que vayan a guerra. Khan, esto, ¿verdad? Khan, y mientras que el ejército de Estados Unidos cada vez se hace más afeminado, el ejército de estos rusos cada vez se hace más como máquinas de guerra, más disciplina militar, más cultura castrense. Así que todo, man. Khan. Khan, versículo 5, dice, además te acompañará Persia, Etiopía y Libia. Khan, y si, para explicar ahí, esos persas son estos llamados iraníes, man. Esos es Persia, ok. Uy, ustedes miran, esos persas están listos también. Ellos, y como mencioné, de otras naciones que van a invadir Estados Unidos de América, en estos, ya estamos mencionando a Irán. Irán va a invadir, man, Estados Unidos de América también. Van a entrar a Estados Unidos, man. Ok, ustedes miran, man. Esos iraníes que han estado diciendo, estamos listos para guerra. Eso es bien espiritual ahí, man. Ellos están diciendo, ya estamos listos, no tenemos miedo al enemigo. Ya ven, man, estos iraníes, esos persas, saben quién es el enemigo. ¿Cómo es que ustedes, negros e indios, no saben quién es su enemigo, man? Y esos persas saben quién es el enemigo, man. Pero ustedes dicen, no, él es tranquilo. Este gringo es tranquilo, es bueno. Él no hace nada. Él es amor. No todos son iguales. Ustedes vienen en eso, man. Ok. Y esos persas saben, man. Ellos saben que el enemigo es llamado gringo caucásico. Ellos saben que estos son la gente que han destruido al mundo entero. Ok. Han hecho demasiadas cosas. Han llevado tanto engaño. En ese mismo momento están lanzando bombas en otros países. Eso es lo que el gringo está haciendo. Lanzando bombas, agarrando niños, ancianos, y llevándolos a diferentes lugares, búnkeres, torturándolos. Todo eso está sucediendo en esos mismos momentos. Solamente para agregar eso ahí, man. Para que ustedes se den cuenta, man. Y si no lo creen, hagan su búsqueda. Todo eso está sucediendo, man. Ok. Y dice Persia, que como ya anteriormente es estos llamados iraníes, dice Kuz, que son esos etíopes. Y ustedes miran, esos etíopes también tienen su ejército. Dice también Fud. ¿Esos Fud quiénes son? Esos libios. Mira los libios. Tienen sus hombres de guerra también. Ellos van a... Dale. Salak. Salak. No, y esos libios andan trayendo una rebelión muy parecida a la de Chile en estos días. Igualito. Ya pusieron de patitas en la calle a su presidente. Entonces, esa gente también comienza a levantarse y comienza a acumular ese espíritu de, de no sé quién me la hizo, sino voy a ver quién me la paga. Así es. Ya escucharon al hermano. El hermano ya lo dejó bien claro, man. ¿Sabes? Y ese es el espíritu que ya está poniendo en esos hombres de guerra. ¿Ok? Y más abajo va a leer el hermano, man, de que va a explicarle que el Señor va a poner el espíritu en esos, que va a llegar a que, ¿sabes qué, man? Tenemos que atacar al enemigo. Tenemos que ir a invadir. Tenemos que ir a pelear por nuestro país. ¿Ok? Porque esos rusos van a pelear, man. Esos libios van a pelear. Esos persas van a pelear. Esos espíritus van a pelear. Todos esos hombres que el Señor, todos esos ejércitos militares, man, todos esos ejércitos que existen en la tierra, el Señor los creó para una cosa, man, para ir a esa tercera guerra mundial. Todos ellos van a ir a esta guerra, a esta última guerra. ¿Ok? Puedes seguir leyendo, Bokusha. Kahn, Kahn, bro. Versículo 6, nada más déjame saludar al hermano. Ya hao, Bajun, 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 Bajun. Mire los turcos, man. Oh, ¿y qué habían hecho esos turcos, man? Agarraron el dólar, man. Y uno se había limpiado la nariz, man. Sacó los mocos, man. Y se limpió con el dólar, man. Y eso se quemaron el dólar. Y Kahn, dale, dale, dale. Salak, ya nada más iba yo a decir, ahorita que decías esas escenas que se ven de ese desprecio, también le mandó una carta a Donald Trump diciéndole, oye, pues relájense, ¿no? Yo les voy a decir cómo lo hagan. Y el presidente de Turquía agarró la carta de Donald Trump, la hizo ahorita, y la lanzó y dijo, yo no necesito consejos de la gran ramera. Uy, ya ve, man. Ey, ya va, man. Y también para traer esto. ¿Qué es lo que había dicho Estados Unidos, man? Que si Turquía compraba los S-400, que entonces iba a haber, ¿cómo es que se llama? Iban a tomar serias medidas económicas, represalias. Ahí está. Y creo que lo que Estados Unidos está haciendo, trayendo abajo económicamente a Turquía, man. Turquía está pasando por cosas, man, también. Creo que estos turcos, man, esos turcos también están listos para pelear. Estamos hablando, man, estos hombres, man, que fueron creados para guerra. Fueron creados, man, para pelear, man, y no les importa morir, man. Ey, Khan, tengo un precepto, ¿verdad? Khan, dale, dale. Este es el libro de Joel 3 y 1. Dice, Porque aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y el valle de Josafat, ¿dónde es que todo eso se va a dar? ¿Dónde es que el Señor va a reunir a todas las naciones? Allá en el Medio Oriente, o Oriente Medio, man. Ahí es donde Yahweh va a reunir a todas las naciones, man. Ahí es donde se va a armar. ¿Ok? So Yahweh, man, Yahweh va a programar todo, man, y todos ustedes están mirando que se están cumpliendo, man. Y se están diciendo todo alrededor, man. Como ya anteriormente, todos esos ejércitos militares van a ir a pelear allá. ¿Y quién quita, man, si a ustedes los llamen para ir a pelear? Hay que ir a pelear, porque esos son los que están causando que el mundo con esto, esto con el mundo, esto lo otro con el mundo. Hay que ir y pelear por la paz. Tú tienes que ir a pelear. Así, man, especialmente ustedes que están allá en México, man. Ustedes allá en Estados Unidos. Ustedes están en Perú, man, porque Perú tiene sus hombres también allá, man, militares. ¿Ok? Y quien quita, man, también cualquiera de nosotros nos llame, man. Eso va a pasar. Voy a decir algo, man, porque Babilonia tiene bases militares en todas partes del mundo. Y acá en Latinoamérica, la mayoría de países son lacayos de Estados Unidos de América, man. Entonces, ellos tienen que brindarles servicio militar, económico, y distintas cosas para que peleen esa guerra. Entonces, Estados Unidos va a empezar a dar como beneficios, por ejemplo, ciudadanía, ¿no? A migrantes o estudios universitarios, como lo hace allá en Estados Unidos, ¿no? A cambio de que tú te alistes en el ejército de tu país, pero para pelear a favor de Babilonia, ¿no? Entonces, pero entonces, el Señor está uniendo a estas naciones en ese espíritu, man, porque Ezequiel te dice que Rusia va a regresar a ese pensamiento de la Unión Soviética, de hacerle la guerra a Estados Unidos de América, ¿no? Y para respaldar lo que dijeron de Turquía, ¿no? De Turquía y estos países que en teoría son pequeños, ¿no? Como ya no le tienen ese respeto a Babilonia, que es Estados Unidos, sino que ya se sienten poderosos porque también tienen los misiles nucleares, ¿no? Y tengo una escritura, este es Joel 3 también y en versículo 9 dice, Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acércanse, vengan todos los hombres de guerra. Y el punto es este, forjad espadas de sus asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Entonces, todas las naciones, ahora su poder, su economía, le invierten en la industria bélica, en el poder militar. Ya no es como antes que era la agricultura, por eso te dice ahí, ¿no? Que van a forjar espadas de sus asedones y lanzas de sus hoces, que son herramientas para el campo. Ahora, eso lo están llevando, ese dinero lo están llevando a invertir a la guerra, al poder militar, a su fuerza militar, a su fuerza armada, ¿no? Por eso te dice, diga el débil fuerte soy. Ahora, tú ves estas naciones, ¿no? Como Irak, Irán, Siria, Libia, el mismo Chile, ¿no? Turquía, levantándose contra Estados Unidos de América, faltando el respeto, completamente. Ya no le tienen ese temor como era antes, porque ya les ha puesto ese espíritu, ¿no? Es eso, ¿a quién? Claro, todo el equipamiento, equipamiento militar, man, todo eso, claro, man, porque imagínense cuánto dinero han gastado, man, para todas esas armas y todo eso, man, porque ellos nos muestran a nosotros esos diferentes tipos de armas, pero ellos no muestran lo otro que tienen, man, y cuánto dinero, man, Estados Unidos, cuánto dinero han gastado, man, para armas, misiles, y todas las cosas, man, ellos saben, man, el llamado como casi, estoy hablando de los llamados iluminatis, man, esos que están en lo alto, ellos saben muy bien, man, que lleva bien, y es más, ellos son los que van a traerla, man, ellos le trajeron la primera y la segunda, no creo ser que van a traer la tercera, y todo eso es Yaháua que los está guiando, porque al fin del día es el plan de Yaháua, tienes algo que decir, no señor, y nada más para respaldar esa parte que es verdaderamente el espíritu de Yaháua, para decirnos que como te dice aquí, como a Goj, que le dice que voy a armar otra vez con Garfios, te voy a traer ese espíritu de guerrero, y nada más hay que ver contra quién se está metiendo, porque estos son perros bravos, estos persas como tú dijiste, estos se mueren en la raya, son felices muriendo en guerra, y luego los turcos que ya descubrieron que también se pueden ir apoderando de territorio y de poder, como ese reino turco que tenían, turco otomano, que tenían, ya se dieron cuenta que pueden hacer otra vez, quién les dijo nada, pactó, pactó con Esaú, fue a hablar primero con Putin y después con Trump, no se metan conmigo mientras le doy una pasadita a Siria, así que estos son reinos bravos y ya por último para cerrar lo que redondeaste a todos los demás países donde hay rebeliones, Libia, Chile, Bolivia, todos estos países incluso aquí en México ya todos están en contra de la gran ramera, ese espíritu que el señor está generando una molestia generalizada contra Esaú, entonces en algún momento cuando Esaú se defienda ahí es donde toda esta gente que va a decir que ya hasta aquí, pero ese es el espíritu que se puede ver cotidianamente, es todo. Así es, man, eso es lo que el señor está mostrando en estos tiempos, man, miren, todo lo que está sucediendo, eso es lo que le decimos a ustedes, man, miren las noticias, miren todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, el señor es el que está trayendo todo esto, el señor está cortando los días, estamos apurando el día, estamos trayendo todas las profecías y se van a cumplir, man, todas las profecías que traemos por el espíritu y por el día de Basha, Masha. ¿Tienes algo, Ganán? Tengo una para respaldar a Nazayar, man, Isaías 14 y 12, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Portado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, eso es lo que estamos viendo, no, la caída de Babilonia, no, este que debilitaba a las naciones, que donde va un edomita pone su pie rojo, hay guerra, pero ahora vemos que está siendo debilitada, todo el mundo ya sabe quiénes son estos edomitas, no, tal vez no los conocen como edomitas aún, pero conocen los illuminati, las élites y quienes están detrás de toda la destrucción de la tierra, no, entonces, porque ellos son los que van y son como vampiros básicamente, no van y chupan los recursos de cada nación a la que entran e imponen su manera de vivir, su democracia, pero ahora está siendo debilitada, ya nadie quiere seguir ese modelo económico, social, sociopolítico, ¿no? Es eso. ¿Tienes algo, Naciela? Sí, ahorita que dijiste eso, y aparte dándole otra aflojadita también a la tierra, ahí con la quemazón en California, el estado más rico, el que le da, es solo el estado de California, es mucho más rico que muchas naciones, creo que es la economía número 6 o 7 en el mundo, solo el estado de California, entonces, también el señor hay bajita la mano, metiendo el espíritu por todos lados y también haciendo que esa tierra comience a debilitarse. Y una de las cosas que también Esaú hace es debilitar a las naciones como, con sanciones, esa es una de las cosas que Esaú hace, sanciones, porque si ustedes miran, todo lo que es una sanción es afectar que la parte económica, todas las partes afecta a un país, entonces es como Esaú debilita las otras naciones, hasta que esas naciones se arrodillen hasta que digan, no sabes que tú ganaste, así es como Esaú tiene a todas las naciones, ahora a él es el que le está pasando eso, y realmente Esaú, ¿dónde es que opera? Estados Unidos de América, Estados Unidos de América es el que realmente sanciona, pero es Esaú el que lo controla, porque Estados Unidos es simplemente un país controlado por el llamado grimo caucásico de Esaú y Dó volvemos a la escritura que vamos en el versículo 6 voy a repetir entonces 6 dice también se sumarán Gómer y todos los ejércitos junto con los ejércitos de Bet, Tor, Garma desde el lejano norte y muchos otros dice prepárate alístate mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos y eso está preparando dice aquí lo voy a leer aquí en la balera dice prepárate y apercibite tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda y todos estos están respaldados por Rusia todos van mano con Rusia amar ok sigue versículo 8 al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate en un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel la cual estará disfrutando de paz aunque ahí en esa parte de esa tierra de Israel es no solamente esa tierra del estado israelí porque también les va a llover a estos carabaliquitas ocupando esa tierra pero también se refiere a la parte de territorios o los intereses de los Estados Unidos están porque se puede decir dónde está Israel hoy en día en su mayoría en Babilonia y sabemos que un lugar es una gente antes de una ciudad es una gente antes de un lugar y tú ves en Babilonia cómo viven estos llamados negros estos cintos y latinos viven cómodamente y eso se va a terminar cuando Rusia y todos sus aliados invadan Babilonia y todo ese estilo de vida de 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 like y de sígueme y mira cómo vivo todo eso se la va a ir por el tacho tan guay y y y y hago lo que yo quiero y es mi cuerpo es mi vida y y un montón de locura man todos han vivido mucho ese vino man de 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 Babilonia man demasiado más están bien borrachos man con ese vino y si puedo decir algo es espiritual porque hoy hoy estaba haciendo uno de los hermanos de bueno de donde sea porque no me acuerdo es de ahí de Babilonia una lección respecto a los incendios de California y decía hoy justamente cómo estará nuestra gente y estos estos gringos que aún sin electricidad en California porque cortaron los el suministro de electricidad o lo que sea en plena oscuridad están aprovechando eso para celebrar su Halloween entonces qué bueno que sean en la oscuridad este pero pero creen que eso es pasajero creen que con ir a presentar su papel ante la aseguradora y decir oye pues me debes tanto y ya me pagas mis millones y vuelvo a reconstruir mi casa entonces creen creen que tienen su vida resuelta entonces hoy van a aprovechar que no hay electricidad para celebrar su Halloween sin energía eléctrica nada más para ver el grado de el nivel de de perversión que en lugar de verlo como el juicio lo ven como bueno pues es una circunstancia pues tengo naranjas pues hay que hacer una naranjada no no hay luz bueno pues entonces ahora sí que les va a aparecer ahí Satanás y las brujas no en la oscuridad solamente alumbrando con el fuego que se ve ahí en el horizonte no es el soberbio es la soberbia man la soberbia de su corazón que piensan que siempre van a van a hacer no es eso que piensan ahí está todo resuelto estamos asegurados no pasa nada pero no no ven que el señor solamente está calentando la hornilla está calentando el horno para para lo que va a venir en todo eso se puede leer otra vez en la seguida en el versículo 8 sabes que voy a leerla aquí en la reina velera dice y aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación más destacada de las naciones y todos ellos morarán con la mente y esto como dijo el hermano a ganar ok y salen antes de ser el hombre quienes son los este Israel hermano ustedes llamados negros indios ustedes son los israelitas que la Biblia habla y salen que nada más si puedo decir algo porque en esa translación está correcto porque dice los montes de Israel y la interpretación de monte es cualquier ciudad cualquier aldea donde viven estos israelitas y como dijo el hermano ganan donde viven más donde es lo más representativo que en Babilonia misma ahí viven un montón de morenos latinos y de indios nativos que son los que digamos más mayormente representan al pueblo de Israel dispersado ya pasó ya pasó que trajiste así es porque nuestra gente ahí es ya ustedes mueren latinos indígenas habitan allá en Estados Unidos de América confiadamente ustedes están ahí tranquilos se dice sabes que el ejército de Estados Unidos va a protegernos cualquier ataque cualquier cosa que quiera hacer otro país aquí estamos salvos Estados Unidos no puede ser tocado no puede ser destruido no hay ningún país que la haya invadido vivamos nuestra vida loca hagamos lo que nosotros queramos estamos seguros nada va a pasar vamos a prosperar hagamos América grande de nuevo no eso no va a suceder así es como si va a agarrar a muchos de ustedes cuando entren estos rusos allá como los hermanos de Los Ángeles del campo de Los Ángeles en inglés han dicho ellos van a van a llegar ellos no van a estar felices con ninguno de ustedes porque además estos rusos odian como viven ustedes negros e indios allá en Estados Unidos como ustedes andan como usted vive la vida allá en Estados Unidos y la gente lo odia toda la gente todos los demás países miran como como es asqueroso como como promueven homosexualidad cometen todo tipo de cochinadas todo tipo de abominaciones todas esas naciones cuando esas naciones entran ellos van a van a ir con todo es aún porque son estos rusos son son elomitas ellos van ellos saben muy bien quiénes son ustedes negros e indios eso me recuerda de estos coristas rusos que dijeron que ustedes negros e indios están dormidos imagínense ellos van a llegar a ustedes ellos van a decir miren estos negros no saben ni siquiera que son israelitas estos negros e indios mírenlos así van a ir esos rusos no van a no van a decir eso y traer la escritura esos rusos no van a perdonar no van a perdonar bebés ancianos no van a perdonar nada y los chinos también van a entrar ahí y como yo el hermano creo que era creo que es dice ellos van a llegar y ustedes van a estar hablando por favor no así va a ser dale es el espíritu Isaías 13 y 17 miren yo incitaré a los medos contra Babilonia no se les puede tentar con plata ni sobornar con oro diciendo que que no van a poder corromperlo en ese momento porque en Babilonia todo es el dinero ellos piensan que su vida la pueden solucionar con dinero pero estos medos no hablando de los rusos que viene con todos sus secuaces de las otras naciones los persas los kushitas la gente de put todo todo elam norcorea imagínense estos musulmanes que todas generaciones arrasadas viviendo guerra están listos para venir a américa y matar ellos no van a decir está bien quiero unos cuantos dólares nada más ellos van a venir van a explotar van a explotar ahí mismo en disney world dale dale porque tú dijiste eso que la plata y eso que no van a aceptar nada porque la escritura también lo dice más que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahweh ese va a ser el día de la ira de Yahweh cuando estas naciones van a entrar dice sofonías 1 y 18 ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahweh pues toda una tierra será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada era de todos los habitantes de la tierra nada más como ustedes viven allá confiadamente ustedes allá en Estados Unidos ustedes creen que van a llegar a un ruso con ese ruso viniendo con una M16 o AK-40 cualquier tipo de arma que estos diálogos tengan y usted le va a decir sabes que tengo plata aquí es como uno al otro va a estar hablando porque en ese tiempo el dinero y el dólar hablando del dólar no va a valer nada estamos entrando a una crisis económica entonces los dólares y mucho menos el bitcoin yo tengo el microchip eso no va a valer de nada en ese día en ese día el dinero no va a tener ningún valor va a volver a su valor o papel porque nadie realmente tiene oro tiene riquezas verdaderas entonces un papel no te va a servir de nada ¿verdad? ¿terminaste ahí o para continuar? ¿Nacerial tiene algo? Dale, dale Tengo una más porque nada más para respaldar esta parte ahí en Apocalipsis 16 y 12 en el sexto sello dice luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y este se secó para que los reyes de oriente todos estos ejércitos pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia occidente así que también como para que le vayas calculando a qué altura de la escritura estamos entonces ahí ahí está todo y se retiere a este espíritu que iba a meter estos conflictos en oriente como Arabia Saudita es el aliado favorito es el entenado el hijo consentido el putativo de Estados Unidos Arabia Saudita que está feliz de comprarle este todas las armas y de haber apoyado al petrodólar estos que que hacen hacen todo lo que quieran pero allí están entonces nada más para que para que se vaya midiendo a qué altura de cuál sello estamos es todo y ya para cómo lo dice man porque dice de occidente man es claro hermano es claro man entonces cuál es occidente man oriente occidente vamos viviendo el estilo de vida occidental no influenciados por el mundo occidental man todo el mundo habla de occidente occidente es claro no hay que ir muy profundo si no lo puedes ver el señor te odia como dice mi hermano a Shual tan fácil de entender tan fácil de entender tan fácil de entender como lo dice yo paso voy a volver aquí voy a seguir leyendo un poquito más en la ruina valera para terminar ese precepto hermano de Isaías tengo un poco más dos líneas más dice Isaías 13 y 18 dice los ejércitos agresores traspasarán a los jóvenes con sus flechas no tendrán misericordia de los indefensos bebés ni compasión de los niños puedes explicarlo Axel que como dije cuando esas tropas entran allá a Babilonia ellos no van a tener lástima por bebés les van a disparar los bebés van a agarrar hasta a las mujeres y las van a violar y creo que ahí dice que las mujeres van a ser violadas y luego que va a venir eso van a ser cosas a muerte todas esas tropas van a abusar y la vida como ustedes la viven ustedes negras e indias miren como la negra y la india andan allá en Babilonia usted cree que un ruso o un iraní un libio viendo eso y ellos la miran a ustedes ahora imagínense van a abusar de ustedes van a hacer lo que les dé la gana y lo último que va a suceder van a poner a muerte no van a quedar vivos porque hay que entender que es la ira de Yahawa la ira de Yahawa va a ser puesto en esas tropas y si puedo decir algo porque parte parte de ese espíritu tú nada más imagínate hoy día hoy imagínate cuántas fotos de nuestras mujeres están expuestas en redes sociales donde los ejércitos estos de los que hemos estado hablando nada más están ahí viendo y dicen nomás por esto vamos a vamos por el botín nomás por esto vamos allá a romperle su mandarín en gajos nomás para quedarnos con el botín el aspecto de la concupiscencia así es tiene algo más aquí tengo lo que la que pediste esta es una línea más arriba voy a empezar en Isaías 13 y 14 dice en Babilonia todos correrán como gacelas perseguidas como ovejas sin pastor intentarán encontrar a los suyos y huir a su propia tierra el que sea capturado será destruido atravesado con una espada ante sus propios ojos estrellarán a sus niños pequeños hasta matarlos sus hogares serán saqueados y sus mujeres violadas ahí está esta gente se va a meter a las casas van a sacar a ustedes negros y niños arrastrándolos y ustedes miran las películas los sacan de la casa arrastrándolos y después o ahí mismo adentro usted está con su mujer y ahí lo violan a su esposa están haciendo un montón de cosas y al último lo ponen a muerto ustedes y quien quita si se lo llevan a su esposa para seguir haciendo lo que quiera con ella todo eso va a venir y eso lo muestran en las películas si usted mira películas de guerra que es lo que sucede cuando toman un lugar que hacen con las mujeres que hacen con los ancianos entonces el señor lo pone para que ustedes miren para que ustedes tengan una idea de que esto como es una película es algo real es algo real el señor está adelantando de que eso eso pronto viene quieren seguir ustedes viviendo la vida loca allá en Babilonia ese es el tiempo para que ustedes vuelvan porque sabemos que una vez que esas tropas entren no hay nadie que va a poder salir ni va a poder entrar ok incluso esto hay como una creo que es creo que es una ley es algo que tiene en Estados Unidos que cuando eso es para ley marcial cuando se dé ley marcial no va a poder salir nadie ni entrar ok toque de queda si entran esas tropas man usted cree que ellos van a dejar salir a alguien que alguien se vaya con un avión nada de eso y mientras hablamos los 3600 millones de dólares que le aprobaron a Donald Trump para construir el muro así que mientras hablamos aquí mientras estamos dando esta lección de edificación ahí están los bulldozers y las maquinarias y las manos de chango trabajando para poner el muro ojalá y que lo hagan bien alto para que los gringos queden atrapados como ratas en la trampa que quisieron ponerles a otros va a ser su propia trampa voy a volver a eso voy a volver al 8 no se la que al 9 seguimos el 9 dice Ezequiel 38 9 dice subirás tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas sus tropas y muchos pueblos contigo y los que mencionábamos todos estos libios etíopes persas turcos todos van a venir con esos rusos los rusos van a entrar los turcos van a entrar los persas van a entrar los etíopes los libios no solamente eso todos esos que van a poner en contra la ramera para que hay que entender que Estados Unidos de América esa es la ramera pabulona la grande que va a ser invadida y si hermano puede traer ya que mencioné eso de ser invadida creo que es Apocalipsis 17 y 16 si puede traerla a algún hermano ya ok y eso es lo que va a suceder hermano ese lugar Babilonia va a desaparecer 17 y 16 ¿sabes? ¿cabes? claro la tengo este es Apocalipsis 17 y 16 tanto la bestia escarlata como sus diez cuernos odian a la prostituta la desnudarán comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella claro y eso está hablando Selakia porque ahí también está hablando de los diez cuernos que eso representa que es parte también de la OTAN la Unión Europea también las siete cabezas todos estos ok que van a ponerse en contra porque todos estos tienen son aliados de Estados Unidos algunos de esos son aliados de Estados Unidos se van a poner en contra ok y también como dice en el libro de Abdias todos estos aliados se han engañado las tengo este es el libro de Selak es el libro de Abdias capítulo 1 y versículo 7 todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra ya va man porque dice todos sus aliados van a venir se volverán contra ti todos sus aliados se volverán contra ti porque estamos mirándolo porque estos europeos estos le están diciendo a Estados Unidos no no están de acuerdo con lo que Estados Unidos está haciendo ahí es donde que tome efecto Abdias 1 y 7 que le dijo el hermano ok todos estos que tienen tratos con Estados Unidos van a llegar a ponerse en contra de Estados Unidos y la van a atacar antes tengo un poco más Al Blakian dice te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta y es ya porque estos que tienen tratos con Estados Unidos están teniendo tratos con los que Estados Unidos no quieren ya ven eso ahí es donde va empezando todo eso van a van a mirar que Estados Unidos es no es el país para tener como aliado más bien es de tener como enemigo todo eso que porque cuál era que eso yo creo que era la Unión Europea que había dicho que acerca de Irán con eso del petróleo y todo eso que no servía romper tratos creo que era la Unión Europea de romper tratos con Irán que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo yo creo que era Irán imagínense ahí donde va empezando todo eso porque estos no van a romper tratos con esos países la Unión Europea la OTAN no va a romper tratos que tiene con otros países ahí es donde va a empezar todo eso todo eso que se van a poner en contra tengo una para apoyar Jeremías 30 y 14 todos tus amantes tus aliados han abandonado y ya no se interesan por ti te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande porque te quejas de tu castigo de esta herida que no tiene cura este reino pecador al final se va a quedar solo al final va a regresar a su a su estatus del terenomio 30 y 7 poco a poco el señor le va a ir pasando todas las maldiciones a estos y poco a poco van a van a caer a poco no es una maldición que su estado más rico se esté quemando así todos estos orgullosos que dicen que el vino de California es el mejor de todo el mundo bueno vamos a ver si después con las uvas con sabor ahumado van a seguir vendiendo los vinos igual vamos a ver para que se les quite así es man y también la escritura dice man que los ojos del señor están contra el reino pecador el señor está mirando el reino pecador como dijo el hermano el reino pecador está hablando de Estados Unidos de América ok el Saúl haciendo sus cosas este es el en ese lugar que está yendo de todas abominaciones que nuestra gente han agarrado y han estado poniendo en práctica todas las cosas que el señor dice salir de ella salir de las formas de las cosas man ok salir de esas filosofías de todas esas cosas todo lo que promueve esa ramera y voy a volver a la escritura aquí este en versículo 10 dice así ha dicho Yahá el señor en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento así es más va a poner en estos man sabes que que man Estados Unidos de América estaba haciendo demasiado sabes que tenemos que invadir ese país y este Putin va a estar para ese tiempo ok ese rey el señor va a poner en su mente sabes que está la orden todas las tropas ataquen invadan ese país ok eso es lo que el señor va a poner en la mente sabes que tenemos que proteger nuestro país tenemos que proteger ese lugar y porque tengo para respaldar aquí man este aquí donde dice Ezequiel 39 y 2 voy a leerlo para respaldar con eso de que Rusia va a ir a pelear man dice Ezequiel 39 y 2 dice y te quebrantaré y te conduciré y te haré seguir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel ok dice voy a leerlo otra vez voy a leerlo el versículo 1 tú pues hijo de hombre profetiza contra gov y ti así ha dicho Yahweh Señor es aquí que yo soy contra ti oh gov príncipe soberano de Mesequitubal y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte de traeré sobre los montes de Israel ok y Selakia porque eso que también quiero traer porque porque también está hablando de de ese que va a haber va a haber la guerra allá en el en el medio oeste oriente medio ok que un tercio del ejército va a quedar en Rusia ok y el resto va a ir a pelear ok eso es lo mismo que van a ir a de hombres de guerra que van a ir a Estados Unidos y a América ok porque eso va a empezar en oriente medio y va a tener ¿me escuchas Akian? Akian se cortó un poco Ak pero se está se está cortando un poco Akian si se está cortando un poco si man nos hallan tu audio si se estaba cortando pero ya dale ya estás bien ¿está bien? dale Akian ok Akian Slakia voy a voy a leer al 11 dice volviendo a Ezequiel 38 y 11 dice y dirás subiré contra una tierra indefensa iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas ya ven como dijimos anteriormente que todos ustedes negros y indios habitan confiadamente no solamente ustedes negros y indios todas las gentes habitan confiadamente y dice que habitan sin muros se puede decir algo Akian Akian dale porque cuando yo era niño recuerdo que veía esas películas de Hollywood y tú veías que dejaban las bicicletas afuera de su casa venía alguien a visitar y abría la puerta simplemente entraba y yo decía acá me cuestionaba ¿por qué acá te vas a dejar tu bicicleta afuera man no le encuentras no la vuelves a encontrar nunca man porque ya viven así de esa manera seguros seguros de esa manera piensan que en su casa se dice rojo o dejan su llave abajo de una maceta y nadie entra nada más ese es el estilo americano es eso que siempre buscan las llaves y siempre está ahí arriba en la visera que nada más le hacen así y caen las llaves esa es la seguridad en la que viven ahí te comprueba que está hablando de Babilonia la grande está hablando de Estados Unidos de América porque en ningún otro lugar viven así de esa manera que te puedes andar tan confiado de tus cosas sin que nada pase o nada se te pierda como lo dijo el hermano ya para porque eso man hágalo en México dejar una bici ahí nomás en una moto eso no lo veo así rápido se lo llevas ya para lo que el hermano trajo porque ahí vemos que la gente en Estados Unidos habita confiadamente son gente tranquila por eso cuando todo eso empieza a suceder ahí es donde la gente va a abrir sus ojos ahí es donde van a volver al mundo real porque viven en un mundo de fantasías que creen que todo está bien no va a ser invadido ese país todo está bien hay una escritura esta escritura se la puede traer a ensayar primer tesalonicense 5 y 3 ok ahí para respaldar eso man ok así es estos estos negros siglos habitan confiadamente man y orgullosos son man orgullosos en gran manera trae la ac primer tesalonicense 5 y 3 cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro otras versiones dicen paz y tranquilidad entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y ya no habrá escapatoria posible ahí es man cuando estos cuando estos tropas entren ya no qué van a hacer a dónde van a agarrar todos ustedes que porque eso lo van a hacer van a van a querer haber vuelto a su país o estaban a punto de ir a su país ok ahí es donde si van a querer cambiar y eso es lo que va a pasar con nuestra gente nuestra gente va a querer cambiar cuando es demasiado tarde así es ok voy a seguir aquí versículo 2 dice para arrebatar despojos y para tomar botín y como eso es lo que van a hacer van a entrar y van a tomar todo van a agarrar todo es como como se cumple que va a ser devorada en Estados Unidos de América dice para poner tus manos sobre las tierras desiertas y pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que muera en la parte central de la tierra ¿cuál es la parte central de la tierra está hablando Babilonia mamá ok es el reino explicador es la parte central oh man y hay una escritura en Jeremías se la traigo yo creo que es Jeremías 50 Jeremías 50 y este a ver ah nada nada estaba agarrando otra nada pero para agregar eso para agregar algo más en eso este esa es la parte man la parte central man de la gente porque porque influencia al mundo todo el mundo está atento a lo que sucede en Babilonia las últimas tendencias los últimos no las últimas canciones las últimas películas todo todo lo que la moda todo lo que influencia al mundo está en Babilonia es el centro porque todos están mirando a ese lado no así es man como dijo el hermano ok y lo voy a seguir dice versículo 13 ¿puedo sacar un precepto para respaldar eso man que esos preceptos te has sacado antes dale jeremías 51 y 27 dice levanten una bandera de señales a las naciones hagan sonar el grito de guerra movilicen a todos contra contra Babilonia prepárenlas para luchar contra ella convoquen a los ejércitos de Ararat Miní y Azkenaz nombren un comandante y traigan una multitud de caballos como una nube de langosta y ese comandante es el rey de Magog que está hablando de Rusia Putin él estaba tuteando toda esta invasión todas estas naciones se están preparando para una guerra para invadir a Babilonia para invadir Estados Unidos y América todos quieren verla caer y todos ya están cansados de esta soberbia y este este hombre que se cree el policía del mundo esta nación que viene y impone sus reglas el juego y piensa que todos tienen que seguirlo entonces están esperando ese momento y ese comandante como dice ahí esa cabeza que está guiando a las naciones es Putin el presidente de Rusia dice versículo 28 levanten contra ella los ejércitos de las naciones y lo va a decir lo va a decir muy claro esto levanten contra ella a los ejércitos de las naciones dirigidos por los reyes de media y por todos sus capitanes y oficiales ¿ves? ¿quién es media hoy en día? Rusia así es ahí está ¿quién estaba tuteando todo eso? ¿quién está en la cabeza? Rusia entonces ¿de quién está hablando ahí? de Babilonia no está hablando de la antigua Babilonia porque eso nunca pasó en la antigua Babilonia está hablando de una Babilonia moderna y si un hermano puede sacar eso Apocalipsis que es 11 y 10 creo que es Babilonia y Sodoma la gran ciudad ¿no? porque ahí tú tú identificas y unes eso con 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 Babilonia y si otro hermano para darle más más claro el punto que está hablando de Estados Unidos Salmo 137 empezando en 7 ¿no? que conecta a los Edomitas con Babilonia ¿no? ¿la tienes Tanjad? dale Tengo tengo esa aquí en Apocalipsis 11 y esa esa 8 Apocalipsis 11 y 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y esa grande ciudad ¿cuál es? es América ¿quién quiere ser Make America Great Again esa gran ciudad y como se dice la gran Babilón la grande Babilonia la Babilonia la grande entonces ahí tienes esos puntos en sentido espiritual es Sodoma y Egipto ¿por qué? porque ahí nace la promiscuidad el homosexualismo ahí nace toda la desviación sexual todo el adulterio y la esclavitud nuestra gente va ya a ser azotada porque ¿quiénes eran los esclavos en Egipto? los israelitas y hoy en día también estamos esclavos en Egipto que es Babilonia y sus diferentes seres y sucursales en todas partes del mundo donde nuestra gente está siendo pisoteada y obligada a trabajar oprimida básicamente ¿no? y para conectarlo con Edom el hermano el hermano va a sacar Salmo 137 dale nace allá Salmo 137 y 7 oh señor recuerda recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron Jerusalén destruyanla gritaron hallanenla hasta reducirla a escombros oh Babilonia serás destruida feliz salmo porque en la reina valera te dice hija de Babilonia la desolada entonces te conecta que Edom los edomitas son los hijos de Babilonia son la misma el mismo estilo la misma influencia porque Babilonia viene de la palabra babal que significa confusión y allá en Estados Unidos todo es confusión todo es pura confusión para empezar sus leyes están en latín pero hablan inglés o hay leyes que te condenan a cinco cadenas perpetuas eso es confuso y su sistema de medición nada más ellos llevan su sistema inglés de medidas ya ves es totalmente confuso no es algo claro y sincero y su publicidad engañosa todo es pura confusión entonces ahí conectas Babilonia la grande la gran ciudad con los edomitas que están ahí para tener claro ese punto ¿Tienen algo Akiam? a continuar dale dale voy a volver a Ezequiel 38 y 13 dice Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos los príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos has reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro para tomar ganados y posesiones para tomar grandes despojos por tanto profetiza hijo de hombre y di a go así ha dicho Yaháhuac el Señor en aquel tiempo cuando mi pueblo de Israel habite con seguridad no lo sabrás tú imagínese el pueblo de Israel y el pueblo de Israel está hablando de ustedes negros y indios ustedes no habitan con seguridad ustedes no están seguros allá en Babilonia eso es un lugar tranquilo y para traer esto creo que le recuerda en el señor que este es un marino creo que había entrado en las cerca llegando a Estados Unidos sin ser detectado creo que era un submarino entró a Estados Unidos y salió sin ser detectado estaba en la costa este imagínese ahora cuando entre que vengan con todo su ejército con todo lo que tienen es un lugar tranquilo habitan tranquilo y voy a seguir leyendo dice vendrás de tu lugar de las regiones del norte ella si tiene esa escritura de que habla del norte para hablar con eso porque eso está hablando que vienen del norte está refiriéndose a Rusia eso creo que es lo habíamos dicho en Jeremías creo que va a salvar de la tierra del norte exacto vive que nos rescató de la tierra del norte no eso es otra escritura que el hermano había dicho hermano que creo que es Jeremías 50 aquí ya voy yo tengo una aquí que es Jeremías 50 50 y 29 59 59 59 pues estoy levantando un ejército de grandes naciones del norte unirán fuerzas para atacar a Babilonia y esta será conquistada las flechas de los enemigos irán directamente al blanco y no fallarán hablando los misiles porque esos misiles no 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 retroceden y no y no fallan su objetivo una vez que son lanzados caen directo al punto y tú ves el arsenal ruso que no pueden ser detectados esos esos videos que hizo Putin en una conferencia ¿no? y y enseñó cómo son disparados los misiles y le meten chanfle y doblan la esquina ¿no? y y en el video lo muestra claro porque el objetivo fue creo que la ciudad de Nueva York y cuando cayó ese misil todo el auditorio se puso de pie y empezó a aplaudir ese es el espíritu mal que tienen los rusos hoy en día destruir Babilonia destruir América ¿no? ahí la tienen ansiedad para leer este es en cuarta esdras 16 y 7 ¿quién detendrá la saeta arrojada por el robusto flechero? cuando el señor fuerte envía los males ¿quién los estorbará? y nada más un poquito más aquí en el versículo 13 porque su diestra con la cual tensa el arco es robusta y las saetas que echa son agudas no se flaquecen cuando alguna una vez son arrojadas hasta que hasta los confines de la tierra entonces ahí están otra vez esos misiles que no van a fallar y no van a detenerse y van a alcanzar su objetivo ¿quién los va a detener? y si puedo agregar es claro que no está hablando de flechas comunes porque de los confines de la tierra dice que van a ser disparados y cómo tú puedes disparar una flecha común desde un lado del mundo al otro y sin fallar eso es imposible a lo mucho puedes alcanzar unos 30 metros es obvio porque ahí habla de la plaga con la que el Señor va a destruir la tierra esas flechas así es voy a seguir aquí dice 15 vendrás de tu lugar de la región del norte tuve muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que la nación me conozca cuando sea santificado en ti delante de sus ojos 17 así ha dicho Yahweh el Señor no eres tú aquel de quien hablé yo en los tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel y hoy en día quienes están llevando esto los profetas de Yahweh y esto marca con que herman Jeremías 28 Jeremías 28 8 los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra desastre y enfermedad ahí está así es ya ve esto lo hicieron los profetas antiguamente nos estaban anunciando todas esas cosas de guerra de que Babilonia iba a ser destruida de que el Señor iba a traer destrucción todo eso incluso esos profetas antiguos los cuales están hoy en día haciendo el mismo trabajo ok estaban pidiendo Señor cuando va a ser el reino establecido cuando todas esas cosas van a cumplirse so estaban apurando el día creían que sucediera en ese tiempo y ese tiempo mando que estaban diciendo es ese tiempo es ese tiempo man este es el tiempo man estamos viviendo estamos viviendo ese tiempo man son esos días están haciendo el trabajo man dale dale este java cook 2 y 3 esta visión es para un tiempo futuro describe el fin y éste se cumplirá aunque parezca que se demora en llegar espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá no se tardará 10 entonces se va a cumplir bien pronto y ahí es donde se van a conocer los profetas de porque el señor va a recompensa a esos hombres por haber anunciado todo eso ok y eso es el electo porque esos hombres simplemente no ignorar lo que ellos hicieron ok y voy a leer otra vez esta parte dice así ha dicho versículo 17 volviendo a 38 17 así ha dicho el señor no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por 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 siervos los profetas de israel los cuales profetizaron de aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos man aquí estaba todos estos hombres están hablando de que iba a ser invadida man Babilonia iba a ser destruida Babilonia man y que es lo que están haciendo los hombres del señor hoy en día anunciando que Babilonia va a ser invadida ahora entendemos ok quién es quiénes son estos ok quiénes son estos persas kuz fut todas estas naciones mesiquitubad togarme todos estos más ok dice 18 en aquel tiempo cuando venga go contra la tierra de israel digo ya ha el señor subirá mi ira y mi enojo porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de israel ya y también quiero agregar eso porque no solamente estados unidos de américa va a ser destruida también israel va a ser destruido para que el señor ponga de vuelta a los israelitas en israel ese lugar tiene que estar limpio ese lugar tiene que reconstruirse ok jamás el señor jamás va a poner al electo 144 mil y un tercio que están limpios en un lugar sucio como podría usted meter tener un lugar limpio y meter cosas sucias no tiene sentido el señor va a hacer una limpieza en israel el señor va a desaparecer a estados unidos de américa ahí no va a ser construido nada eso va a quedar como recuerdo tengo un precepto si puedo sacar un precepto para respaldar eso porque el libro de eclesiástico creo que es 33 te dice que el señor ha hecho todas las cosas una frente a la otra y no se puede mezclar y cuando tú lees el libro de lucas capítulo 16 entrando en la en la parábola de lázaro y el hombre rico lázaro representando a jacob israel y el hombre rico representando esa u y esta es la escritura este es lucas 16 y 28 dice además hay un gran abismo que nos separa ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí diciendo que man que estamos separados somos diferentes corrientes es como el océano atlántico y el pacífico que cuando se juntan se ven los límites no se mezclan las aguas se ve que son corrientes diferentes chocan todo pero no se mezclan esas aguas igual nosotros con Edom no podemos mezclarnos no podemos vivir juntos la escritura dice que no pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo y somos completamente diferentes el Saúl fue creado para ser el hijo de impiedad el hombre de perdición mientras que los justos los fieles los santos somos los israelitas más llamados negros indios y latinos por eso esa tierra tiene que ser limpiada arrasada con fuego nuclear ¿no? purificada para que el electo vaya a vivir ahí limpio sin ningún Edomita a nuestro lado man sino en nuestros pies ¿no? es eso para respaldar al hermano tanjat así es así es Jehová Hashem nos va a poner en ese lugar pero todo va a estar bien ese lugar ahorita si ustedes qué decir a Israel está totalmente destruido homosexuales estos diablos estos cavernícolas ahí habitando no se puede hacer con esos diablos y si lo vemos de esa forma espiritualmente somos hermanos ok estos son hermanos pero no 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 es aceptado delante solo uno reinando y ese es Jacob y sigo aquí vuelvo aquí en el versículo 20 dice los peces del mar las aves del cielo las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la paz de la tierra temblarán ante mi presencia ok y van a man ey cuando Yahweh ya está haciendo eso man ¿quién no va a temblar man? porque cuando esa guerra empiece man de todo va a estar sucediendo man ok todo se va a mover de su lugar man cuando caiga cuando solamente caiga un misil man un misil va a hacer que todo tiemble man ok ahora imagínense 200 millones de misiles man que se han propietizado que va a caer en Babilonia man hoy imagínense cómo se va a mover todo man que va a causar eso desastres este huracanes tsunamis todas estas cosas man están sucediendo man y sigo sigo leyendo dice si puedo decir algo man porque Tawara RT hizo un video de qué pasaría de una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN y y se ve man que es una lluvia de misiles una vez que empezó a dispararse el primero sale que empiezan a disparar millones y millones de misiles y otro y otro una una metralleta man de misiles nucleares lo pusieron en automático y solamente se dispara y se ve entonces todo esto respalda las escrituras todo esto que estamos que está sacando de Saúl como dice la escritura por su propia boca es condenado parafraseando respalda lo que dice la Biblia respalda a los hombres del Señor y eso aumenta nuestra fe porque demuestra que esto es cierto esto va a pasar porque ellos también lo pueden ver Saúl lo puede ver y hace una proyección de qué pasaría en una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia hablando de la bestia y Magoco es eso para respaldar eso así es y yo había mirado eso qué pasaría una guerra y todo como los misiles lanzándose de todas las direcciones misiles siendo lanzados en diferentes direcciones imagínese y la escritura dice que la tierra va a temblar como un medio ¿qué puede hacer que la tierra tiemble? ¿qué puede hacer que tambalee? lo único que puede hacer eso son los misiles dale a una señora nada más para respaldar ese punto Joel 3 y 4 voy al punto si tengan cuidado los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que le hicieron a mi pueblo cuando ya ese video que tú dices creo que hacen ahí el resumen final y dice duración del ataque combinado 45 minutos número de muertos es un ejemplo 90 millones porque no recuerdo los números pero eso es digamos nada más la consecuencia de la explosión pues porque puedes imaginarte tan solo piensa en esto porque hay en ambos lugares pero un misil nuclear pegándole a una planta nuclear nada más piensa en eso un misil nuclear pegándole en una planta nuclear el efecto se multiplica por 10 el efecto radioactivo el efecto destructivo explosivo va a ser devastador y cuántas plantas nucleares en Estados Unidos tú crees que no son puntos estratégicos para esos misiles claro que sí son puntos que dicen aquí esta es la coordenada donde tiene que pegar un misil esta es la otra coordenada donde tiene que pegar este otro misil entonces nada más imagínate ese efecto multiplicador del daño un misil nuclear pegándole a una planta nuclear ya para agregar esto y ya que dijiste eso para que pegue a una planta nuclear de hecho en las noticias hayan las noticias en Rusia mostraron en las noticias los lugares que Rusia lanzaría misiles a Estados Unidos los lugares donde caerían los misiles de Rusia imagínese que es que ese país Rusia que la noticia muestre eso ahí muestra que esos rusos están listos ahí muestra los diferentes lugares que están en Estados Unidos que tienen esas partes de la armada y todo eso donde tienen sus bases imagínense eso ya está ya todo está ya todo está y eso que sacaron no es todo mano de hecho solamente han mostrado así es una estrategia de guerra tú sabes entonces han mostrado algo como para despistarlos y no van a decir realmente oh mira esos son los tú sabes que todo tiene ahí su son que no tienen su segunda intención voy a seguir aquí entonces aquí dice dice y todos los hombres que están sobre el versículo 10 y todo versículo 20 perdón y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo el mundo caerá a tierra y eso es el señor cuando traiga destrucción sobre Babilonia todo va a caer dice y en todo mi monte llamaré contra él la espada dice el señor la espada de cada cual será contra su hermano y yo le tiraré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están sobre con él impetuosa lluvia y piedra de granizo fuego y azufre y Yalba también va a destruir a su uso el señor los va a usar y al último los va a destruir también y ya para terminar ese versículo 23 y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh y todo el mundo va a conocer a Yahweh haciendo todo eso lo único que lo único que va a tener es crédito porque va a ser exaltado en gran manera con todo eso que va a suceder ¿tienen algo aquí? nada más un breve comentario también ahorita que lo dijiste pero se me olvidó ahora imagínate uno de esos misiles nucleares un misil nuclear pegándole en la boca al volcán Yellowstone la pura explosión del Yellowstone es capaz de destruir tres cuartos del territorio de los Estados Unidos así que si lo provocas con una chispa con un misil nuclear adentro del Yellowstone desde abajo y desde arriba entonces ahí ves el poder de Yahweh ahí es donde dices más vale que tengamos temor a Yahweh en estos últimos días porque lo que está por ocurrir va a ser espectacular el mejor final de película fin de la esclavitud del pueblo elegido tengo una escritura y así es imagínese Estados Unidos tiene también esos lugares subterráneos y todos son gases todo eso va a ayudar a que sea destruida ese Yellowstone como mencionó el hermano todo eso va a ayudar que ese lugar sea destruido por completo y tengo aquí una escritura Jeremías 50 y 13 dice por la ira de Yahweh no será habitada sino será asolada toda ella todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de su calamidad eso la gente la gente va a mirar eso y los que se van a burlar son las personas que siempre desearon que ese lugar que no va a ser destruido ese lugar va a ser destruido se van a burlar porque que es lo que el Estado dice oh Estados Unidos nunca va a ser invadido ese país nunca va a ser invadido los Estados Unidos de América es un lugar fuerte es un lugar que está bien bien protegido todos los países están debajo de nosotros nosotros mandamos somos los dueños el orgullo que tienen dicen que el resto de los países que México está abajo que es el patrio trasero si se cree más como dice el hermano se cree más chingón imagínese con el resto de las naciones así es que manda pero al final vamos a ver lo que va a ser de ese lugar que va a quedar como un desierto y versículo 14 dice ponidos en orden contra Babilonia alrededor todos los que te salen arco tirad contra ella no escatiméis las saetas porque pecó contra Yaháhuac que es lo que van a tirar contra Babilonia misiles ok todos los que leímos Persia Cus todos esos países van a lanzar misiles contra Babilonia la Grande porque ahí dice todo si puedes leerlo hermano para escuchar de nuevo esa línea todos los que tienen saetas o arcos versículo 14 otra vez sí vamos a escuchar versículo Germías 50 y 14 dice poneos en orden contra Babilonia alrededor todos todos los que te salen arco y se la contra Babilonia alrededor todas esas naciones van a rodear y van a lanzar dice sigo leyendo todos los que te salen arco te dan contra ella no te salen arco porque ahí ahí te dice todos 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 los que tienen armamento nuclear van a bombardear Babilonia eso es lo que te está diciendo todos los que tienen un arma un arma nuclear van a apuntar hacia Babilonia tal vez y por eso te dice también que sus aliados han engañado y han confabulado contra ti para faceando porque hasta los mismos aliados Francia Inglaterra todos estos países de la Unión Europea y la OTAN van a girar se van a empatar con Rusia y van a poner la mira van a poner la puntería ahí en Babilonia para disparar esas flechas tengo un precepto para respaldar eso último este es Isaías 47 y 1 desciende y siéntate en el polvo virgen hija de Babilonia siéntate en la tierra sin trono hija de los caldeos porque nunca más te llamarán tierna y delicada y porque la llama virgen porque Babilonia Estados Unidos nunca ha sido invadido nunca ha sido tocado en una guerra ellos siempre han tenido que salir de Estados Unidos para ir a una guerra pero ahora ellos van a ser penetrados por esos misiles por estas flechas ya no van a ser vírgenes van a ser tocadas ya no van estar así delicadas esta ciudad va a ser como una ramera sucia violada por miles y miles de hombres no si no tienen nada que voy a cerrar aquí con Apocalipsis 18 Apocalipsis 18 y voy a ir al punto del 8 al 10 dice voy a leer del 8 al 10 pero el punto está en el 10 Selakia dice por lo cual un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso Yahawa el señor que la juzga y todo eso miramos que es el plan de Yahawa es lo que Yahawa quiere ok y eso es lo que va a venir sobre Babilonia muerte llanto hambre todas esas cosas van a venir en un día dice 9 y los reyes de la tierra que han fornicado con ella todos sus presidentes todos sus reyes todos esos países que tienen tratos con esta ramera dice y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio cuando ya vean que no pueden hacer tratos no pueden ir a hacer todas esas cosas que hacían antes dice 9 parándose lejos por el temor de su tormento diciendo hay hay que hay significa destrucción de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque una hora vino tu juicio significando destrucción ok en tan solo una hora Estados Unidos de América Babilonia la grande va a ser destruida por 200 millones de misiles nucleares nada va a quedar en ella y solo el electo va a salir de ese lugar solo los 144.000 los que forman parte de los 144.000 y un tercio van a salir de ese lugar por medio de los carruajes de Yaobashan Yosha esa es la salvación ok esto es real todo esto tercera guerra mundial es una profecía que se va a cumplir se va a cumplir estamos en este tiempo donde Yaobashan Yosha nos está mostrando todo esto estamos como dice la escritura bienaventurados tus ojos porque puedes ver todas esas cosas para faciéndolo estamos en este tiempo estamos mirando todo eso lo que los profetas querían mirar en ese tiempo estamos mirando nosotros en ese tiempo ok estamos por concluida la lección por el espíritu y por el día Yaobashan Yosha a ustedes pocos hermanos y hermanas que sirven al señor con temor y temblor ok vamos a dar toda la alabanza honra y gloria a Yahawa Yahawa Bajashan 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 do los honores a nuestros apóstoles ancianos de la gran piedra Molino saludos a los hermanos de todos del mundo que hacen la voluntad de Yahweh Bajashan 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 para edificar al electo de la nación de Israel que son los morenos latinos y nativos americanos como dice Irán muerte a Estados Unidos de América muerte a Fidel así es esta ramera va a caer bien pronto con eso cha lo guam al electo cha lo guam